Como minimalista, trato de usar el dinero de la mejor manera posible. ¿Y cuál es esa? Dejando de gastar en lo que no tiene importancia, prioridad, lo que no se disfruta o lo que uno descubre que no vale la pena. Y ejemplo de eso, tengo un video de las cosas que he eliminado de mi presupuesto. Pero este estilo de vida no se trata de dejar de gastar o dedicarse únicamente a ahorrar el dinero, no. El propósito es usarlo para lo que sí se disfruta y sí es importante para cada quien. En esta ocasión no les voy a compartir un video de las cosas en las que yo gasto, porque son muchísimas, pero sí les traigo un video de las cosas en las que como minimalista no escatimo. Ok, lo primero, experiencias en familia. Salir a comer con mi esposo, ir a ver un espectáculo de danza o música, irnos a una escapada de dos noches, hacer un viaje más largo o más lejos, viajar con mis papás o con mis hermanos. Todo ese tipo de cosas están 100% en mi presupuesto y no escatimo en eso. Obviamente estamos hablando de que cada quien tiene posibilidades diferentes, pero varias veces les he comentado que después de la salud, lo más importante para mí es mi familia. Con mi esposo cada semana hago algo, cada semana salimos, aunque sea solamente una vez a comer o a cenar, y casi todos los fines de semana tenemos planes para salir a divertirnos, ya sea nosotros solos o con más amigos. Cada dos meses más o menos hacemos algo un poquito fuera de lo común, y con mi familia una o dos veces al año nos vemos. En los últimos años hemos ido juntos a Europa, a Disney, a Tulum, a Playa del Carmen, hemos ido últimamente como dos o tres veces. Fui con mi esposo a visitar a mi hermano, que no vive en este país. Fuimos también antes de eso a visitar a mi cuñada, que tampoco vive en el país. No sé, hace unos meses fui a Querétaro a ver a mi hermana. En fin, experiencias en familia valen la pena completamente, y es algo que yo disfruto y valoro y atesoro todos esos recuerdos, todas esas vivencias y sobre todo la convivencia, y es algo en lo que pienso seguir gastando el dinero. Número dos, mis perros. En el video que les mencioné de las cosas que he eliminado de mi presupuesto, hubo algunos comentarios de, oye, pero mejor no tengas perros y vas a ahorrar más dinero. Y yo dije, ah, pues claro, los regalo, ¿no? Y pues no, obviamente no es cierto. Si alguien opinó eso, es muy probable que no entienda aún este concepto del minimalismo. Si fue el primer video que vieron de este canal, probablemente se fueron por otro lado. Y yo les recomiendo que vean más videos, y creo que poco a poco me pueden ir conociendo a mí, y también el minimalismo como estilo de vida. Pero bueno, les decía que no escatimo en mis animales. Yo los adoro y trato de darles lo mejor que puedo. De hecho, antes de que Cross llegara, ya habíamos hecho un súper gasto. Nosotros rentábamos un departamento antes de pasarnos a vivir para acá. Y cuando dijimos, ok, hay que tener un perro, lo primero que decidimos fue cambiarnos de casa. Tener dos perros grandes implica gasto, por donde uno lo vea. Comida, juguetes, veterinario. Ya ni siquiera estoy hablando del tiempo que uno les dedica a pasearlos, a jugar y a chiquearlos. No, hablo económicamente. Es un gasto. Y a ellos hasta de vacaciones los hemos llevado. Cross acaba de cumplir seis años y lleva cinco vacaciones, y ya pronto le toca la sexta. Número tres, mis uniformes para ir a trabajar. Y aquí quiero aclarar que no es algo obligatorio para mí llevar uniforme a mi trabajo. Esa es una decisión propia. Comprar algo de calidad para siempre ir presentable y preparada. La tela de esos uniformes está especialmente diseñada para el personal de salud, porque es antifluido. Y a mí me encanta el diseño de cada uno, y me encantan los colores también que maneja esa marca. Y antes, o cuando me decidí a comprar los primeros conjuntos, que fue hace ya años, no eran nada baratos. Y no puedo decir lo mismo del resto de mi ropa. Hay muchas veces en las que yo sí digo, ay, no, esto está muy caro, mejor no me lo voy a comprar. O, ay, no, esto ni lo necesito, ¿y para qué gastar tanto? Pero cuando se trata de ropa para ir a trabajar, yo prefiero tener poca ropa, pero de la mejor calidad que puedo encontrar en el mercado. Probablemente algún día me gustaría no escatimar en ropa normal, pero la verdad, mis gustos son demasiado caros, entonces no sé si llegué a decir eso. Además, creo que muchas veces decido no gastar mucho dinero en ropa normal, porque honestamente se me hace algo innecesario, o se me hace irrelevante. Pero al menos por el momento, no escatimo en mis uniformes para el trabajo. Y esto sí lo recomiendo, porque es nuestra carta de presentación. Si no fueran filipinas, si mi trabajo fuera algo diferente, probablemente también hubiera preferido tener un mini armario cápsula para el trabajo, pero súper bonito y versátil, y con ropa de muy buena calidad. Cuatro, seguros. Los seguros en México no son obligatorios. Me parece que para un automóvil, el seguro que se debe de tener por ley es de daños a terceros, que se llama responsabilidad civil, nada más. Y me parece que solo es por ley si uno circula en vías federales, porque cada estado tiene sus propias regulaciones. Y seguro de salud, si uno no es empleado formal, no se tiene nada. Hay que contratar un seguro particular. Y en México, según las últimas cifras que encontré, el 37% de la población tiene IMSS, que es seguro social. Otro 6% tiene ISTE, que también es seguro por parte del gobierno. Y el 3% de la población tiene seguro particular. Esto es menos del 50% de toda la población. No es algo común estar asegurado. De hecho, yo tengo muchos amigos y conocidos y familiares que no tienen seguro, la mayoría. Y yo no entiendo eso. No entiendo cómo se priorizan gastos innecesarios antes que algo así. Porque cuando llega una enfermedad, una cirugía o cualquier cosa, es una suma impresionante la que hay que pagar si uno no está asegurado. Yo tengo mi seguro de gastos médicos mayores y es algo que priorizo por sobre todas las cosas o por sobre todos los otros gastos. Si yo tuviera que recortar el presupuesto por la razón que sea, yo antes quito todo que el seguro. Y tampoco escatimo en el seguro para mi auto. Tengo el más completo posible. Tengo incluso garantía extendida. Tanto una enfermedad como un accidente son impredecibles y uno nunca sabe qué puede pasar. Así que para mí lo mejor es estar prevenida. Es mejor pagar un seguro y esperar no tener que usarlo. Ok, vamos con el 5. No escatimo en la comida. La comida se disfruta todos los días. A mí me encanta comer. Entonces, esto es de las cosas súper importantes para mí. Y me van a decir, claro, pues ni que no comas, ya sería el colmo. Obviamente todos necesitamos comer. Pero yo me refiero a la calidad de la comida que consumimos en esta casa. Y la calidad no solo se mide por el costo, sino por los ingredientes, la frescura de estos, el aporte nutricional y lo procesado o no de cada cosa. Son muchos los factores, pero es raro que yo diga, ay no, esto nos encanta y es muy bueno para la salud, pero está muy caro. No, nunca dejo de comprar algo así. Por lo general, lo que trato de moderar es la comida que nos gusta, que está muy procesada. Y eso normalmente no es tan caro. Entonces, puede que me desanime el contenido nutricional o la presentación, pero nunca el costo. Y hay productos que consumimos todo el tiempo que son súper económicos, como el arroz o la pasta. Pero sobre todo, hablando de carne o quesos, creo que ahí sí hay una gama de precios, dependiendo de lo que se consume. Entonces, ahí no escatimo. Compro lo que nos gusta y no lo que está barato. Y últimamente he intentado hacer ciertas cosas de comida en vez de comprarlas ya hechas. Pero esto es para tratar de que sea más rico y más sano. Por ejemplo, la mermelada o la granola, cosas así. Y quiero hacer pan también. Quiero hacer pan de masa madre porque a mí me encanta el pan y en esta casa consumimos muchísimo pan. Y como que no nos termina de convencer lo que encontramos en el supermercado. Pero hasta ahorita no me ha salido la levadura inicial. Así que si alguien tiene un link de un video que de verdad funcione, se los agradecería muchísimo. Todos sus tips también en cuanto a pan son bienvenidos, por favor. Número 6. Mi medio de transporte. Este tema del transporte ya lo he hablado en otros videos. Pero por si este es el primero que ven, en México, en donde yo vivo, lo mejor, lo más seguro, cómodo y funcional es tener un automóvil propio. Y es en algo que yo no escatimo. Para mi esposo y para mí es súper importante esa parte de los vehículos. Porque es algo que usamos todos los días prácticamente. Es indispensable para el trabajo y para la vida. Es una súper herramienta, pero también es algo potencialmente peligroso. Yo sí salgo a carretera y a veces sola o a veces vamos con los perros. Y mi esposo sale a carretera como cinco veces al mes. Entonces, para mí no es una decisión a la ligera qué carro comprar. Y no me refiero tanto al precio, porque ahorita todos los carros son caros. Pero debe de tener ciertos requisitos de seguridad y de equipo. como ABS, EBD, control de tracción y estabilidad, bolsas de aire y siempre revisar que cuenta con cinco estrellas de seguridad según la NCAP. Además de mantenimientos al corriente y obviamente traes las llantas en perfecto estado. El año pasado cambié mi carro y ahorita estoy feliz con mi camioneta. Y es un gasto que además genera más gastos. Gasolina, estacionamientos, lavado, encerado, servicio, seguro, garantía y mil cosas más. Pero para mí lo vale. Entonces no escatimo en eso. Hay muchas cosas que yo eliminé de mis gastos. Eliminé de mi presupuesto. Pero si sacamos cuentas, todo eso que corté no representa tanto comparado con esta lista. Pero de todos modos son gastos relevantes porque son gastos hormiga y se pueden ir acumulando hasta el punto en el que pueden llegar a mermar nuestra calidad de vida en el día a día o hasta en las vacaciones. Y el minimalismo, siempre lo he dicho, es una herramienta y hay que usarla para beneficio propio y claro, de nuestra familia. Pero bueno, eso fue todo este video. Coméntenme en qué punto coinciden, en cuál no, que es algo que yo no mencioné, en lo que ustedes no escatiman. Y como siempre, suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Gracias por ver el video.